Buenas noches. Buenas noches. Ahora es más seguro estar en la puerta de mi casa. Me da mucho gusto. Porque tú lo exigiste, resolvimos el problema de las luminarias e iniciamos la instalación de nuevas lámparas en todo el municipio. El cambio que se nota. Primer informe de Gobierno Municipal. Ayuntamiento de Mérida.